Continuamos nuestra mirada mundial en el Vaticano donde Juan Pablo II será proclamado santo el 27 de abril tras un rápido proceso de canonización, aunque los fieles ya lo habían ascendido a los altanes tras el santo súbito, santo ya, tras su muerte el 2 de abril del año 2005. El Papa de los Récords con sus 26 años de pontificado y 104 viajes fuera de Italia también habrá tenido el proceso de canonización más rápido de la historia y será santo solo 9 años después de su muerte. Juan Pablo II será canonizado el mismo día que el Papa Juan XXIII, 1958 a 1963 y ambos se convertirán así en los otros dos pontífices proclamados santos en los últimos 100 años junto con San Pío X, 1903 a 1914, quien fue canonizado el 3 de septiembre de 1954.